Estamos pidiendo que se reconsidere el proyecto porque se habla ahí de sustituir, quiere decir derribar para poner nuevos y se habla de transplantar. Pero yo me pregunto, árboles de 30 años de esa altura, ¿cuánto va a costar? ¿Qué costo tiene el transplantar y qué probabilidades de vida? Entonces, para términos prácticos estamos hablando de quitar 700 árboles. Gracias.